Exacto. Oigan, no, les voy a decir que hoy les tengo un tema que pues a mí me encanta porque a muchos, a raíz de por supuesto, esta pandemia nos ha tocado trabajar desde casa y nuestra vida cambió por completo y ya quién sabe si vuelvan la mayoría de los trabajos a la normalidad. Yo creo que ahora ya se va a incorporar muchísimo más estar haciendo lo que es el home office. Pero para eso, Marcela Fattori nos trae muy buenos tips para poder seguir trabajando bien desde casa, pero mejorado y más cómodos. Vamos a verla. A partir del año 2020, muchas personas empezaron a trabajar desde casa y muchas empresas decidieron cambiar su método de trabajo indefinidamente. Hay una realidad y es que trabajar desde casa no significa que vas a trabajar menos y si bien es cierto que hay varios beneficios que vienen de trabajar desde cualquier lugar del mundo, hay ciertas recomendaciones para tener en cuenta. Me gustaría darte el día de hoy cinco tips para que el trabajo desde casa sea más placentero. Número uno, establecer una rutina que sea tu cuidado propio, bañarte, tomar tu desayuno en tranquilidad, vestirte como si vas al trabajo, son todas cosas que mentalmente nos ayudan a empezar bien el día. Número dos, que puedas establecer un lugar específico de trabajo, preferiblemente un escritorio, pero si no tienes la posibilidad de tener un escritorio como tal, establece un rincón específico que tu cerebro reconozca automáticamente que es hora de trabajar. Número tres, dentro de lo posible establece un horario de trabajo. Muchas personas han manifestado que comienzan más tarde a trabajar, pero por ende terminan más tarde y sienten que hasta cierto punto desperdician su tiempo libre. Número cuatro, hacer pausas durante el día es súper importante. Frenar, almorzar y cenar sin estar con una pantalla frente a ti son pequeños detalles que ayudan a tener una relación sana con el trabajo desde casa. Y número cinco, cuando termines la jornada de trabajo que tenías que cumplir, digas en voz alta, termine, que cierres tu computador y quedes por finalizada tu jornada laboral. Definitivamente trabajar desde casa puede ser un gran privilegio y tomando estos pequeños detalles puede hacer que trabajar desde casa sea lo mejor que te haya pasado. Vale destacar la importancia del contacto físico con personas, que tomes el teletrabajo como una oportunidad para maximizar tu tiempo y así puedas aprovechar tus momentos libres para pasar tiempo de calidad con las personas que te rodean. La verdad es que pues sí somos afortunados los que podemos trabajar y bien desde casa, pero fíjese que yo estuve leyendo en artículos en donde los millennials desde hace mucho vienen diciendo podemos trabajar desde la casa. Tenían razón los millennials, muchas empresas están aún más contentas con pues la actuación laboral de la gente que contratan a raíz de trabajar en casa, piensan que los empleados se han vuelto todavía más productivos, así que yo creo que ahora va a ser una cosa de hacerlo híbrido, porque también hay que ir a la oficina a hacer ciertas cosas, pero creo que el sistema híbrido se va a quedar sí para siempre. Qué aburrido, la verdad. Como millennial no me identifico con eso, digo que no debe ser así porque sí nosotros tuvimos la oportunidad o más bien tuvimos la obligación de trabajar desde casa por ciertos días y yo no me aguantaba, o sea, no me gustaba, me sentía encerrado, eso le puede funcionar a algunas personas, pero yo creo que no es para todo el mundo, Ana. Sí, yo también estoy de acuerdo, la verdad es que me gustaba por una parte a la hora de concentrarte, que de repente puedes tener tu espacio o establecer tu espacio y todo el rollo, pero yo que tengo hijos a mí se me hacía muy, 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 muy difícil, pero es muy importante la disciplina como estaba diciendo ella, a esta hora empiezo y a esta hora termino, porque también yo conozco mucha gente que ahora está trabajando incluso más porque no para y eso tampoco es saludable. Más saludable, no, no, no. Totalmente, pero bueno, pues nos ha dejado muchas lecciones y yo creo que una de ellas es así poder hacer el tiempo, aunque trabajes desde casa, hacer tu tiempo personal y tu tiempo de trabajo y bien para las empresas que piensan que sus empleados son más productivos. Gracias.